Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Ira de enamorados, amores doblados Mi cafetalera familia de Dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy familia tenemos invitado de lujo a mi lado Mauricio Aburarach, ¿cómo estás amigo? Muy bien mi Alex, muy feliz de estar con ustedes otra vez Un placer tenerte en esta producción, caray, con este nuevo personaje Fede Cuéntanos un poco más de tu personaje amigo Pues mira, Fede es un buen tipo Ok Pero que nació con una culpa que no le correspondía y eso lo hizo ser inseguro Ok Inseguro de sus acciones, con sus relaciones y pues obviamente vulnerable también Exactamente, porque al final de cuentas siente que por su culpa muere su mamá Y de repente entras en unos negocios un poco turios por ahí Se meten unas cosas horribles que no tuvo que haber hecho Por la misma inseguridad que tenía Y porque tenía gente alrededor que le maquinaban en la cabeza Y bueno Sí, porque nunca creó esa seguridad tal vez en su persona, ¿no? Exacto Y se dejaba envolver por cualquier persona, ¿no? Exactamente, ese fue el problema de Fede y pues acaba Acaba mal, ¿no? Acaba mal A veces uno por qué tiene que tocar fondo, caray, para darse cuenta que está haciendo las cosas mal, ¿no? Y creo que eso pasa mucho por justo no saber realmente no tener bien definido qué es lo que quieres, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es justo lo que le pasa a este personaje Sí, porque a veces no naces con esa situación y pues nunca aprendes de las cosas, ¿no? Exacto Exactamente, amigo Oye, amigo, ¿qué opinas de la trata de animales ahora como persona, como Mauricio? Personalmente creo que, mira, te voy a ser bien sincero Ok Los animales, los perritos para mí eran como algo muy Normal Muy ajeno Ok Ah, ok Normal pero ajeno, nunca me apasioné con ningún animal Y hace unos tres meses mi novia se compró una perrita Y ahora digo, qué bruto, ¿de qué me perdí todo este tiempo? Sí, es que los animales son tan lindos, ¿no? Es la cosa más maravillosa de este mundo, mi maquita Y creo que la trata de animales, a raíz de esto me puse a pensar mucho en, bueno, hasta zoológicos, no sé Es algo para mí horrible que espero que acabe Por ejemplo, a un zoológico les hacen su hábitat básicamente, ¿no? Aunque hay de zoológicos a zoológicos Sí, vaya, no es Por ejemplo, si tiene un cocodrilo en su jardín, ¿no? Entonces ahí ya no está bien, ¿no? Eso está fatal, no, y en los zoológicos obviamente los cuidan Exactamente Tiene una dieta especial Sí, es muy diferente Pero qué bonito es ver un animal como en su hábitat libre Que pueda correr y volar hasta donde quiera, ¿no? Y pues no, pero no hay que arruinar su hábitat entonces, ¿no? También hay que aconsejarle a la familia del dicho que hay que cuidar el hábitat también El dicho hay que cuidar la naturaleza para que los animales sigan corriendo por el mundo Y pues sigan viviendo, ¿no? Y no se extingan, ¿no? Exactamente Amigo, ¿algún consejo que le dices a la familia del dicho que viva alguna situación similar a la de Fede? Que confíen en ustedes Ok Que sepan a dónde quieren ir Que puedan aprender a decir no Exactamente Y eso yo creo que los va a sacar Algo que es muy difícil, familia del dicho Díganos si ven que las cosas están mal Hermano, muchas gracias por estar con nosotros Es un placer tenerte en esta producción Gracias Y un placer tenerlos a todos ustedes, familia del dicho Saben que los queremos muchísimo Y recuerden, familia, que el amor es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso de México ¡Gol!